Música Muy buenas tardes, estamos con el vicepresidente de la Federación Peruana de Yudo ¿Cómo estás? ¿Qué se siente de volver a los campeonatos presenciales? Mira, es una gran emoción Todo este proceso, digamos, ha sido bastante seguro Desde que se inició la cuarentena súper estricta Nuestros atletas han estado, digamos, haciendo grandes esfuerzos Por tratar de mantener, primero que nada, la motivación para poder entrenar Y segundo, hacer toda la parte de entrenamiento físico sin contacto Ese fue un gran reto para los entrenadores Porque normalmente en la planificación definitiva O en la planificación hay, no solamente la planificación física Sino también hay un tema técnico importante Que no se pudo trabajar Porque la parte técnica en este área de corte Al ser de contacto necesariamente involucra la presencia de un compañero Entonces, esa dificultad fue, digamos, una de las más críticas Pero, digamos, la cancha está pareja para todo el mundo Porque todo el mundo ha tenido esta dificultad Y viendo dentro de las posibilidades que teníamos Hemos aprovechado al máximo los recursos Hemos aprovechado al máximo nuestro material humano Y hemos mantenido al tope la motivación Eso es fundamental Y hay un balance bastante simpático y equilibrado En, digamos, en Euro-Perú En el equipo nacional de Euro Entre jóvenes y atletas experimentados Pues que brindan ese matiz y ese mix de experiencia Y juventud, promesa Por eso es que tenemos, digamos, una buena generación de yudokas Que está, que está, que es una realidad Que ya están ganando medallas Que son grandes combatientes Y tenemos una buena gama de promesas deportivas Que están dando sus frutos en estos últimos campeonatos, ¿no? En el tema, bueno Ustedes van a ser pioneros en los campeonatos presenciales aquí en Perú Pero no va a haber público por obvias razones Y se va a empezar a transmitir en sus diferentes redes sociales Incluso en la televisión Esto también forma parte de la maxificación en el deporte Que ustedes... Nosotros hemos estado Intentando, creo yo, con bastante éxito Una difusión, digamos, en cuanto medio sea posible De la práctica deportiva Y no solamente la práctica Sino también de los logros de nuestros atletas ¿No? Yo creo que el reconocimiento al esfuerzo Y al logro de los objetivos Es una parte fundamental Para poder mantener el espíritu ¿No? Pero, digamos, ahora este es un evento que no va a tener público Va a ser bastante restringido por las medidas de bioseguridad Se habló de la burbuja Esta es una política, digamos, implementada Implementada por la Federación Internacional Y que, digamos, es bastante complicado cumplir Porque por la falla de un atleta Pueden desqualificar a un equipo completo O sea, le pongo un ejemplo concreto El equipo italiano De Judo El Open de UAPES Fue descalificado completamente Por un atleta que salió a comparar ¿No? Fue detectado después por la cámara de seguridad Que se juntó con sus compañeros en una habitación Eso ya echó a perder, digamos, todo el esfuerzo de este equipo Para, digamos, poder poner en práctica Lo que venía a entrenar ¿No? Entonces, con esa experiencia Nosotros hemos ajustado bastante Nuestros procesos internos Nuestros protocolos internos Y estamos esperando cumplir de la mejor manera Las disposiciones De la Confederación Panamericana Para la organización de este equipo ¿No? Pero Va a ser muy estricto El protocolo Como se dijo Los atletas van a estar en cuarentena Hasta que La Digamos La prueba molecular de rego sea Este La que descarte, digamos El resultado positivo Y Se va a mantener aislado Digamos A todo Digamos A todo el Personal deportivo ¿No? Los atletas solamente podrán Transitar Del hotel Al transporte Al lugar de entregarmiento O competencia Igual que nuestros atletas ¿No? Entonces Es un reto bastante Significativo La organización de un evento De este tipo ¿No? Y sobre todo La responsabilidad Como organizadores Porque la idea es que Los resultados se den Pues en el tatami ¿No? No precisamente por este tipo De situaciones ¿No? Que generan No sobre todo Un tema deportivo Sino también Un eventual riesgo Por la protección Que tenemos que tener A la salud De los demás Competidores Oficiales Oficiales Y demás Muchas gracias Encantado Gracias a ustedes ¡Gracias!